Qué tal amigos, pues de vuelta con otro vídeo más para todos ustedes Gracias a todos los suscriptores nuevos, a todos los que somos, ya vamos a ser mil en poco tiempo y eso se los quiero agradecer, ya saben que mis vídeos son precisamente para que conozcan el instrumento el aparato, el audio, la amplificación, de mi experiencia con esos aparatos y de para qué te pueden funcionar para qué sirven, si tú eres profesional pues te vas a aburrir, porque recuerda también que mis vídeos son para platicar platicar sobre, como si estuvieras tú enfrente de mí platicando, platicándote de mi experiencia con el instrumento, con el bafle, con el amplificador, mezcladora, etc, etc, sal amigos entonces bueno, miren en esta ocasión vamos con otro instrumento que es una batería de la marca GP o sea es Greek Percussion, así dice el parche Greek Percussion, sale procedencia, pues procedencia yo creo que, no, más bien no creo, es China así como la evolución es China este, vamos a, les voy a platicar mi experiencia con esta batería para qué, qué tal son buenas, te sirven, no funcionan, no las compres es, relativamente es una batería muy económica la puedes conseguir en aproximadamente ahorita, hoy en día estamos hablando que es qué, 20, 21, 21 de 20 creo, estamos a 20 de enero del 2023 es una batería que puedes comprarla por 8 mil pesos que te incluye por 8 mil pesos, pues te incluye la base de los contras tus dos bases de los remates bombo, 3 toms de aire, tarola con base te incluye lo que es el banco y tu pedal para el bombo por 8 mil pesos aproximadamente es lo que está saliendo totalmente nueva es algo económico porque pues estamos hablando que es una batería nueva no, la estás adquiriendo nueva y sin embargo, este, por 9 mil pesos te dan los contras y los dos remates, pero pues sinceramente mi experiencia con los remates y los contras son muy, muy, muy ya, básicamente son muy chafas se escuchan muy económicos, ya de plano se escuchan muy mal si se escuchan, ya tienen un audio, una calidad muy mala digamos, o sea, estás, estás recibiendo ahí prácticamente lo que estás pagando ajá, algo por mil pesos, cuatro platillos o sea, dos, dos contras y dos de remate es, está muy, muy, muy económico y pues así mismo se escuchan, ¿no? como láminas simplemente entonces, si no se les recomiendo que las compren con los contras con los remates eso, preferible adquirirlo, juntar un ahorrito más y adquirir unos de buena marca y en cuestión de la batería, bueno les recuerdo, pues de China esta batería trae su bombo de 22 por 24 trae su su tom de aire este, de hecho, no iba a decir medidas, pero pues ya que estamos aquí y que precisamente pues este video es para que ustedes los conozcan vámonos con el primer tom este sé que es de 13 pulgadas ahí está 13 pulgadas por por 10 13 por 10 pulgadas este es de 14 ahí está, 14 por por 11 pulgadas de profundo el tom de piso el tom de piso es 16 16 por por 16 por 17 16 por 17 el bombo reitero ah, no, fíjense que bueno, aquí me marca es 19 de profundo por ay, permítanme disculpenme compañeros porque por 22 19 por 22 el bombo la tarola la tarola es de 14 trae de 14 por por 6 tarola por 6 entonces son unas medidas estándar es una medida básica profesional por así decirlo son medidas profesionales ¿sale? ¿qué tal suena? bueno es como por ejemplo el tener un teclado Casio económico barato y si tú eres muy buen músico vas a hacer maravillas con él ¿no? o sea te lo vas a acabar de plano y se va a escuchar súper mega profesional entonces imagínense ¿no? pon un un baterista muy bueno en esta en esta batería económica y pues se la va a acabar ¿no? o sea definitivamente entonces quiero decir que si es una batería que le puede sacar muy buen sonido definitivamente muy buen sonido a veces batalla un poquito en sacar un buen sonido unos uno batalla un poco en sacar un buen sonido a estas baterías pero al final de cuentas si se lo sacas el sonido o sea si le sacas un muy buen sonido y lo puedes usar para profesionalmente este trabajando o sea conciertos este en verdad ¿no? o sea obviamente pues en un concierto ver una de estas baterías pues jamás ¿no? precisamente por lo económico y este pero bueno este o sea sin ningún problema tú puedes llegar y tocar con con esta batería en un concierto y se escucha porque pues igual recuerden amigos que que cuando uno trabaja profesionalmente profesionalmente en un concierto o en un baile muy grande pues son audios muy buenos ¿no? o sea tienen mucha calidad porque tienen aparatos muy muy sofisticados entonces imagínense pónganle a esos aparatos pónganle una batería de estas y pues va a sonar porque va a sonar muy bien ¿no? este ya gran parte lo hacen todos los los aparatos que traen y aquí tenemos a gatita es la la nueva adquisición de la familia llegó solita bueno entonces este si le sacas un muy buen sonido sabiendo la afinar era lo que les decía o sea siendo un buen baterista o conociendo un poco del tema les sacas muy buen sonido ahorita les voy a dar los tips para poder este para poder sacarles el buen sonido ajá entonces ya tenemos las medidas este bueno primer tip les recomiendo les súper recomiendo que este le compren parches este esta batería trae parches muy sinceramente muy muy baratos porque pues estás pagando por algo barato entonces el primer en verdad que la primera recomendación sería esa cambiar los parches de golpe que son estos estos los principales los de abajo no hay ningún problema usen los que traen y y sin ningún problema se les va a escuchar bien ajá eh cambiando estos parches por ejemplo esta trayota parches remo en toda la parte de arriba y en la de abajo trae sus sus parches originales ustedes cambiando esos parches en verdad créanme que ahí va a ser la diferencia vas a adquirir un un sonido ya muy profesional con eso cambiándole los parches este le puse parches bueno de la marca remo we wenser king algo así no recuerdo bien pero en verdad ese es el primer tip súper mega importante que si quieres tú algo económico y que suene muy bien cómprate una batería de esta marca con parches este cambiándole los parches de golpe y créeme que vas a tener una muy muy buena calidad veamos vamos a sentarnos en el trono miren esta ya sin embargo tenía este aquí unos arillos pegados por eso es que se le quedó esto de hecho la voy a vender esta batería y bueno miren este el bombo el del bombo también es remo aquí está remo y bueno le puse estos contras que son power beat de hecho los tenía por ahí porque la batería no venían con con ningún platillo y pues le puse estos 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 se oyen muy parecidos a los avian a los v8 muy parecidos pero si se defienden son power beat entonces si si tienen muy buen sonido si se si se defiende la base la base de los contras que tal se siente la verdad se siente de muy buena calidad es más delgada es un poquito no mucho más delgada de una este vamos a decirlo que una más más bien que la reforzada la reforzada si es un poquito más grueso pero muy poco sin embargo esta en verdad este tiene muy buena calidad tiene lo en la parte de allá abajo tiene cadena y su resorte que trae su sistema sinceramente se siente muy bien de hecho se abre muy parejito y cierra muy parejito entonces si este la verdad si está muy buena su base de contras sale amigos muy buena la base de contras ahí si tienen su 10 por el precio sale nos vamos con la tarola la tarola quedamos que es de 14 pulgadas por 6 6 creo si no este 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 parche que trae aquí de hecho es de una de una batería marca evolución la batería evolución es un poquito más cara que esta que la gp la única diferencia es que trae parches de la remo digamos que de lo más más barato de la remo este trae sus parches desde que tú compras una batería marca evolución por eso este en la tienda de músicas te prueban la gp le pegan y este se oye muy corrientita la gp sin embargo le pegan a una marca evolución que es bien similar en verdad en herrajes en tornillería en todo es muy similar este le pegan y se oye mucho mejor entonces no pues vámonos por la evolución y la diferencia de precios si ya es aproximadamente como dos mil pesos ajá entonces reitero yo sería de la idea de comprar este una gp cambiarle los parches remos y ya tienes una mucho mejor batería que la evolución en cuestión de parches porque porque sin embargo los parches que trae la evolución este son remo pero muy económico muy muy económico sin embargo si se escuchan un poquito mejor pero si son muy económicos por ejemplo a esta esta tarola le puse de la evolución y estos son los que traen dice remo drum hair made in china sale ese también es de una batería de evolución ajá porque estos los ocupe para para otra batería que tengo entonces este yo recomiendo eso amigos comprar una gp que al final de cuentas es lo mismo que la evolución y comprarle tus parches si es un buen cambio una buena lanita comprarle lo que son unos 4 5 parches de hecho 1 2 3 4 5 si te si te llevarás unos yo creo que le calculo unos 3 mil pesos por comprar este los 5 parches que les mencionó pero sin embargo si vale la pena este si se va a escuchar mejor que la evolución que digamos que la diferencia es de 2 mil pesos o sea que la diferencia en total comprando una evolución que te va a costar 10 mil a la GP que te va a costar 11 mil pesos ya con que tú la hayas comprado los parches remo pues sinceramente si es mejor comprar la GP y ya son muy buenos de calidad estos digamos que son de los más económicos la que trae la evolución entonces bueno sigamos con la tarola la tarola trae muy buena maquinaria sinceramente si trae muy buena su maquinaria es de madera no es de metal es madera y este ahí está que tal se escucha la verdad si se escucha muy bien este traté de afinarla lo mejor posible sin embargo si se si se logra un buen sonido y les voy a ser bien sinceros amigos este amigos el parche de abajo a ver si lo puedo levantar el parche de abajo está roto miren aquí está ahí se ve como está roto y sin embargo si se puede si si tiene un buen sonido si tiene una buena calidad el sonido ah miren la base vamos a enseñar la base la base que tal está la base esta es la base si tiene si está muy bien la verdad si es una base bien lograda muy estable no está delgada es una base intermedia entre digamos que una muy económica y una profesional es una base que si está intermedia tiene muy bien este sus mariposas este se atora muy bien no se siente nada que se vaya a barrer y pues digamos que lo más más chafilla es este sistemita pero sin embargo como les digo tiene muy muy buena estabilidad la tarola tiene muy buena altura también me gustaría decirles de la altura pero está difícil con una sola mano entonces también tiene un 10 la tarola porque si cumple su función y la verdad escucha bastante bien vamos con el tom de 13 tom de 13 ya dije las medidas y pues ahí está se escucha bastante bien si se logra un muy buen sonido vamos con el el tom este es 13 14 se escuchan les digo la verdad escuchan muy bien falta tal vez afinarlos un poquito más arriba lo escucho muy abajo pero bueno en realidad es para la voy a vender entonces pues ahorita no hay necesidad como que de hacerles un buen buena afinación y este es el tom ahí está el tom de piso se escuchan definitivamente se escuchan bien y este es el bombo si si se escucha pues miren yo no soy baterista en realidad soy pianista soy tecladista pero pues les doy un poco a todos los instrumentos entonces por eso es que el video les les trato de enseñar lo que lo mucho lo poco que sé a todas estas personas que van iniciando para que sin embargo por algo económico puedan sacar un muy buen sonido casi profesional el truco el truco real de estos este para poder sacar un buen sonido es como les comenté la primera es cambiarle todos los parches de de golpe ahí está y la otra este bueno es este recuerden como afinar un tom hay muchos videos en youtube de como afinar un tom tiene que ser muy parejo y en cruz cada tambor por ejemplo este que es el de golpe de aéreo 13 trae 5 5 tornillos para afinar este también el 14 y el de 16 trae 6 la tabla también trae 6 de afinación 6 tornillos para afinar sale la otra el otro tip es este colocarle unas esponjillas esto se ve mal van a decir muchos pero sin embargo resulta muy bien a veces este venden que que las gomitas de gel que este que que los arillos este entonces voy a ser bien sinceros este se llegan a perder ya en un evento pues es de andar corriendo de 20 para acá y todo esto el staff la verdad este no es muy cuidadoso y las pierden todo esto entonces yo opté más bien por estos parches que simplemente es tela un cuadrado de tela con cinta sale de hecho estos traían unos arillos ahorita se los muestro y también escuchaba bastante bien este entonces por ejemplo como les digo este es el otro tip ponerle este y irlos afinando mientras más tú lo pongas a la orilla menos resonancia tiene el tambor digo más resonancia tiene el tambor si tú lo jalas más hacia el centro va a tener se va a escuchar más seco sale entonces también el tamaño tiene que ver igual si mientras más chico más resonancia mientras más grande menos resonancia que tal resuenan esos tambores que tal tienen cuerpo la verdad tienen muy buen cuerpo como se los comentaba afinándolos bien no hay ningún problema otro tip que les puedo dar yo es que el parche de abajo de todos de todos este yo lo requinto que quede un poquito pues bueno lo más estirado que se pueda sin llegar a un a un grado de tronarlos pero si si el tip que yo uso es más apretado el de abajo y menos el de arriba sale ese es un tip que yo les puedo dar se aprieta más el ton el parche perdón de abajo y ya después le vas a dar el tono con el de arriba así con los cuatro tambores sale y bueno con el bombo pues es igual similar tiene muy buen cuerpo entonces amigos este les voy a enseñar lo que es el lo que traían estos miren traen este arito allá también el otro lo trae se ve más pues más profesional ¿no? tal vez y si escuchan bien este es un tom tama es este un un tama déjenme ver donde se tiene es es hecho en Japón y es el rockstar la serie rockstar y aquí está miren se escucha está en otro tono obviamente y sin embargo este se oye muy parecido bueno el tono va a cambiar pero si los afinamos en el mismo tono les apuesto que conseguimos el mismo sonido entonces amigos esta es mi experiencia con este este tipo de de baterías GP marca GP este si se las pues si se las recomiendo ah les iba a hacer un poquito la comparación miren vean el ton el ton de piso y aquí tengo un ton de piso marca evolución ahí está y bueno definitivamente lo mismo en todo en herrajes en tornillos en madera este en patitas sus patitas todo todo en verdad es lo mismo y les digo en realidad estos traen un mejor este mejor parche por eso se escuchan mejor a recién que están nuevas tengo lo que es la tarola marca evolución y el ton marca evolución entonces bueno este afinado para cumbia estilo dinamita y este más para para este pues batería en realidad sale amigos entonces que platillo les recomiendo más bien en contras en contras les recomiendo los B8 el Hit Hat de número son 14 pulgadas esos están por acá aquí están miren los el Sabian B8 Hit Hat estos se escuchan muy bien se escuchan bastante bien y este si se los recomiendo la verdad que escuchan de buena calidad aquellos también son este son este igual B8 pero ya tienen sus sus años y sin embargo ahí están y se escuchan igualitos igualitos eso se los recomiendo porque porque son económicos y se escuchan con muy buena calidad yo tenía unos Silgian Silgian o Silgian este igual de 14 y la verdad que este se escuchaban muy parecidos entonces y el precio era muy diferente este en aquel entonces estos estos Sabian me costaron 800 pesos ya les estoy hablando hace como híjole como unos 10 años que en realidad ahorita están como en 2,200 los los B8 y los Sabian han de estar como unos 3,400 y es una diferencia de más de mil pesos mexicanos y pues el sonido es muy parecido entonces si vas iniciando cómprate unos Sabian en HitCat no va a haber pérdida y remates también Sabian que son económicos y pues bueno esto es lo que les puedo ayudar para los que quieren comprarse una batería GP se las recomiendo si hay que afinarlos con los 3 tips que les digo cambio de parches ajá de golpe este las las este los los parches de abajo más requintados que los de arriba estas gomillas y este pues práctica no entonces amigos este pues otro video más espero que les ayuda suscríbanse y cualquier cosa estamos aquí para lo que sea va va vamos a ver vamos a ver